En mi familia no hay médicos. Yo tenía un interés especial en estudiar medicina de lo que yo conocía, de lo que veía en la gente alrededor mío, de lo que se veía en los médicos que visitaba o a los hospitales que iba de visita. A mí siempre me gustó la ciencia, funcionamiento del cuerpo, todas esas cosas. Y de ahí en adelante, pues tenía un interés bien grande en estudiar medicina. Pero no fue que nadie alrededor ni influyó en el sentido de que tuviera un familiar y porque mi papá era, o mi papá, o mi mamá, o lo que fuera. No tenía nada de eso. En séptimo grado, una cosa así más o menos. Me interesaba. Y era todo lo que tuviera que ver con ciencia. Me interesaba mucho. Entro a la universidad. Quiero estudiar medicina, pero tengo un problema de grande. Tengo muchas limitaciones económicas. Así que al tener muchas limitaciones económicas, pues tenía como un plan alterno, tratando de defender lo que yo quería. Así que yo hice un bachillerato en premédica, pero entonces añadí créditos de una profesión que me acompañó por un chispito de tiempo en mi vida y estudié tecnología médica. Hice los requisitos de tecnología médica. Porque en ese momento no tenía recursos para estudiar como tal. Y para ese tiempo, pues la cuestión de los préstamos no estaba tan activa. Así que no tenía un préstamo como tal para trabajar en ese aspecto. Así que estudié, hice todos los requisitos de premédica. Y le añadí lo de tecnología médica. Solicité a la escuela de tecnología médica. Y entonces entré. Y era un programa bien pequeñito. Aceptaban, qué sé yo, como 10 o 12 personas más. Hice mi práctica y ahí me gustó más todavía la medicina. El que estaba bien cerquita de medicina. Y entonces de ahí partí y trabajé como dos años. Y el propósito mío era trabajar para reunir dinero para poder costearme algo de la calidad de medicina. En ese transcurso de que estaba en tecnología médica, yo conocí a alguien que era mi esposo. Y mi esposo quería estudiar medicina también. Y entonces ahí tenía alguien que me estaba empujando más. Y decía, ya, ya te puedes tirar. Vamos los dos, estudiamos los dos. Entonces la manera de irnos juntos como tal. Y nos fuimos a República Dominicana a estudiar. Entonces ahí tenía un backup. Mi familia, lo que me podía ayudar y me ayudaba. Pero tenía el backup de mi esposo. Porque mi esposo sí tenía solvencia económica. Y entonces ahí hicimos un entry entre él y yo. Hay escuelas que son cinco, pero que salía cuatro. Pero Enrique Ureña es una escuela pequeña, pero es privada. ¿Sabes? Hay otras escuelas allá. Y el volumen de estudiantes es más reducido. Y la educación, pues fue buena. La educación la aceptó. Porque yo estudiaba, mis planes eran venir para acá. Así que yo estudiaba mis cosas en inglés. Porque yo sabía que las cosas aquí eran en inglés. Los libros y todo eso. Pero allá tomaba las clases en español y todas las cosas que fuera en inglés. Antes de terminar medicina, yo quería hacer medicina interna. ¿Verdad? De lo que había visto en todas las rotaciones que tenía allá. Lo que me llamaba la atención era medicina interna. Así que yo vine seis meses antes de graduarme. Ya había aprobado mis exámenes para entrar. ¿Sabes? Yo tenía el examen que ofrece los Estados Unidos. Que ahora se llaman STEPS. Que son los USMLI. Yo tenía eso aprobado ya. Pero yo estudié. Yo aprobé mi examen. Y yo tenía entrevistas seis meses antes de graduarme. Yo tenía entrevistas acá en Puerto Rico. Y fui a todas las entrevistas de medicina interna. Entonces fui a Bayamón, en San Juan. Fui a todos esos sitios. Y aquí, en lo que es San Lucas hoy, antes era distrito. Había una residencia de medicina interna. Y yo venía a solicitar. Entonces cuando solicito. Y aquí en la residencia de medicina interna. Me encuentro a alguien que estudió conmigo. Que ya se había graduado. Y me dice. Entonces aquí. Y yo le digo. Pues para entrar a medicina interna. Y me dice. Eso no sirve. Vente a pediatría. Y aquí es que las empechó. Y yo le dije. Pero bueno. ¿Cómo voy a hacer? Pero eso no es lo que yo quiero. Y yo le dije. Dale un traje. No te preocupes. Y entonces él habló. Y me consiguió una entrevista. Y entonces me entrevisté en pediatría. Me entrevistó una doctora. Que era bien famosa aquí. Que era la doctora Álvarez. Que era la que se lo sabía todo. Y la doctora Álvarez me preguntó. De cosas que yo hacía en Santo Domingo. Que aquí no conocen. Por ejemplo. Enfermedades como dipterias. Que aquí no hay. Y allá yo las había visto. Me preguntaba. De cómo hidrataban a los pacientes. Y decía. De la hidratación oral. No es por venas. Y entonces así. Estuve con ella. En una entrevista muy muy buena. Y me gustó. Y hice un cambio ahí. Eso cambió mi vida bastante. Y me dijeron. Si tú tienes todos tus papeles. Y tus cosas. Si tú quieres. Te acercamos aquí. Tú tienes que tener un plan de acción. Y si tú tienes que decirle al papá. Si tú ves esto. Haces esto. Si tú ves esto. Haces esto. O sea. Tienes que tener todo bien puesto. Y a veces tienes que tener una comunicación. Mucho mucho más directa. Con ese tipo de pacientes. Que ya ha tenido el problema. Que no podían respirar. Por alguna reacción alérgica. Que les dio. Le tienes que dar medicamentos de rescate. Y eso lo tienen que llevar a todos lados. Donde van. Y esa es una de las porciones más retantes. Tengo dos hijos. Tengo uno que es médico ya. Que terminó este medicina. Hizo medicina interna. Y trabaja en Georgia. Tengo una hija. Que está en la escuela de medicina de Ponce. Haciendo una maestría en salud pública. Ellos tienen sus pediatras. Porque tú. La realidad. Te va a cambiar todo. Te distorsiona. Por ejemplo. Una vez yo estaba con mi hijo chiquito. De dos años. Y se me cayó. Y se hizo un golpe. En la frente. Y yo llegué aquí. Histérica. Al hospital. Que había que hacerle City Camp. Que había que hacerle qué sé yo qué. Y la gente me dijo. Mira mi hija. Date tranquila. Y yo dije. Nada. Hay que hacerle ahí. Nada más. Ves que tú no puedes evaluar. Y lo puedes hacer de los dos lados. O sea. Puedes exagerar. Diciendo que está bien mal. Pero lo peor es que digas. Que no. Déjalo ahí tranquilo. Que no hay problema. Y yo reconozco compañeros. Que le ha pasado. Que los nenes han estado más malos. De los que ellos se creen. Entre la complicación. Así que no. Yo tengo gente que maneje. Es de esa manera. Porque si yo no. Puedes trabajarlo. Pero siempre uno. Vuelve y te digo. Siempre uno trata de. De influir un poquito. No hay poquito tiempo libre. Porque yo. Tengo mi oficina. Voy a esas dos. Tengo dos oficinas. Una en el Mañacue y otra acá. Aquí trabajo en. Yo soy la directora del programa de enseñanza de pediatría. Soy el programa de director de pediatría. Y también. Pues soy un facultativo de. De la escuela de medicina. En un momento dado. Y ahora estoy un poquito más. Despegadita. También la facultativa. De un programa de enseñanza. De alergia y de inmunología. Que hay en San Juan. Que se abrió hace. Como diez años atrás. Y todo. Y entonces yo soy la directora del departamento de pediatría. Que eso implica. Pues enfermería. Todas las demás cosas. Que tienen que ver con el departamento per se. Así que. Ahí hay un montón de cosas. Yo tengo un hobby. Y lo he tenido desde high school. Ahí me gusta la astronomía. Y yo hago astronomía. Yo tengo un telescopio grandote. Con un lente de ocho pulgadas. Que yo puedo ver galaxias. Y con un lente de ocho pulgadas. Pero me da pena. Porque no tengo tanto tiempo. Para poder trabajar. Y tengo cursos. Y son miembros de la sociedad de astronomía del Caribe. Y de otra gente allá en Estados Unidos. Pero de verdad. A menos que sea. Si dan alguna actividad. Y puedo ir. Las actividades son de verlo. La sociedad de astronomía del Caribe. Tiene una finca que le prestan en Cabo Rojo. Que es completamente cura. Vas a ver las estrías. Que jamás es tuya. Todas las situaciones. Tú vas a encontrar situaciones malas. Pero tienes que sacar provecho. De lo que tienes alrededor. Fíjate. En los planes médicos. Con quien más más son injustos. Con pediatría. Pediatría es el área. De que menos le pagan. O sea, los pediatras le pagan. Bueno, si tú llegas a ver. Los cheques que les dan a los pediatras. Por ver pacientes. Eso da ganas de llorar. O sea, es súper injusto. Y yo digo, ¿por qué? Si esa es la gente que. Si yo la trato bien. Esa es la gente que en el futuro. Es el que va a ser la fuerza trabajadora de aquí. Es el que va a echar esto para adelante. Y esa es la mejor manera que yo quiero. Pero ellos no. Si tú los buscas en cualquiera de los planes médicos. La tarifa más bajita de todo, 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 todo. Es la de pediatría.